¿Queréis una cuenta de vuestro juego favorito, incluido Honka Star Rail? En AOEH.com contaréis con una gran cantidad de cuentas y con un 3% de descuento utilizar el código RAFFEE2PLAY en la descripción. ¡Pues bueno a todos, familia! Espero que estéis todos muy pero que muy bien. Como sabéis, tenéis todas mis redes en la descripción junto con el link a mis directos y también a mi comunidad de Discord donde sois todos bienvenidos a la free to play donde encontraréis de todo tanto referente a Honka Star Rail como al resto de videojuegos. Además, cuanta más gente seamos en YouTube, más sorteos iremos teniendo para vosotros. Así que ya sabéis, si os gusta el contenido, dejadme una buena suscripción y un buen like que en serio me ayuda muchísimo y es totalmente gratis. Que tenemos en el vídeo de hoy. Pues bueno, hoy os traigo un pequeño resumen, ¿vale? Pequeño resumen de lo que podríamos encontrarnos de personajes en la 1.4 que ya os comento que van a ser full waifus, es decir, full personajes femeninos, ¿vale? Van a ser tres nuevos personajes femeninos que se vendrán a partir de la 1.4 y que como digo vamos a ver un poquito sus ataques y demás, tampoco entrando en profundidad de sus mecánicas, que si sus rastros, que sus eidolones y demás, sino simplemente para que nos hagamos una idea en qué se van a basar cada uno de estos personajes, ¿vale? Tendríamos, ya que esto lo han puesto oficialmente, ¿vale? Ya los de Honka Star Rail, entonces esto ya está confirmado. Lo único que todavía no se ha confirmado, bueno, son sus habilidades y demás. Pero bueno, ya está rulando información, ¿vale? De cómo van a ser los personajes un poquito por encima, así que vamos a chequearlos. Como digo, tenemos tres personajes femeninos llamados Topaz y Numbi, ¿vale? Numbi es, ahora veremos un poquito, es como la mascota de Topaz, ¿vale? Bueno, no sé si es la mascota o, bueno, es su amigo, ¿vale? Es como un pequeño cochinillo, ya sabéis, estos cochinillos que aparecen en los mapas que cuando acabamos con ellos, pues nos dan jades y demás. Pues bueno, parece como que lo tiene de compañía. Luego también tendríamos a Ginefiu, o Ginefie, es que no sé muy bien cómo se dice este nombre. Básicamente es Ginefen, bueno, Ginefen, ¿vale? Es un nombre un poquito rarete. Y va a ser el personaje de cuatro estrellas nuevo que tendremos en la 1.4. Y también tenemos como, yo creo que plato especial, ¿vale? O plato más fuerte de la 1.4 junto con Topaz, tendríamos a Jingliu, ¿vale? Tanto Topaz como Jingliu son los personajes de cinco estrellas. Y luego tendríamos a lo que es Ginefen, ¿vale? Como personaje de cuatro estrellas. Ya os comento de que lo que yo he estado viendo en cuanto a lo que serían pues ataques, habilidades y demás, los personajes tienen pinta de ser casi todos full DPS, ¿vale? Vamos a decirlo así claramente. Porque, bueno, inclusive Topaz es de cacería, entonces, bueno, va a ir full DPS. Y luego también tendríamos a Jingliu, que es de destrucción, entonces también va a ir full DPS. Bueno, cositas, ¿vale? Como digo, aquí ya han incluido, por ejemplo, en la página estos nuevos personajes. Tenemos aquí a Ginefen, también tenemos aquí a Topaz y Numbi, que como digo, Numbi es el cochinillo este que la acompaña. Y luego también tendríamos a Jingliu, ¿vale? Tanto Ginefen como lo que sería Topaz son del elemento fuego, ¿vale? Ginefen es de Nigilidad y Topaz es de cacería. Y luego tendríamos a Jingliu, que es de destrucción, ¿vale? Comentaros que, bueno, todavía no se ven aquí las habilidades, ni lo que serían los equipos y demás. Porque, como digo, pues bueno, todavía todo esto está en construcción. Pero, también os he comentado de que las habilidades ya están rulando un poquito por ahí. Y las vamos a investigar un poco, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de cómo va a funcionar Jingliu. Simplemente vamos a ver sus ataques y demás, ¿vale? Técnica como mucho y fuera. No se meternos, como he dicho antes, ni en idolones, ni en cosas mucho más ya a la larga y en profundidad del personaje. Que yo, pues me quiero reservar cuando ya haya más información, ¿vale? Tendríamos que el ataque básico inflige daño de hielo a un solo enemigo, ¿vale? Entonces, de momento, pues vale, esto ya no nos aclara demasiado. Pero que sepamos que el ataque básico va solo a un objetivo. Luego tenemos la habilidad, que es destello trascendente. Inflige daño de hielo a un enemigo y gana dos acumulaciones de luna nueva. Va a ser un personaje, como casi todos, ¿vale? Que dependa de unas ciertas acumulaciones. En este caso se llaman lunas nuevas, ¿vale? No se sabe cuántas acumulaciones va a poder tener de lunas nuevas. Y vamos a ver ahora mismo los efectos que tiene esto, ¿vale? Luego, la habilidad definitiva es flores precipitadas fugaces como sueños estelares, ¿vale? Así es como se llama un poquito el tema de la habilidad definitiva. Inflige daño de hielo a un enemigo y a los enemigos circundantes. Es decir, es una ultimate que se centrará, supongo, que maximizar el daño en un objetivo. Y luego, si puede golpear a los que estén a la derecha y a los que estén a la izquierda un poquito menos, supongo, ¿vale? Pues los golpeará. Si Jing Liu está en el estado de trascendencia, obtiene dos acumulaciones de luz de luna después de atacar. Si no, gana dos acumulaciones de luna nueva, ¿vale? La transmigración creciente, ¿vale? Que es el talento, que esto es lo más importante. Y aquí veremos lo que se basa, pues, las lunas nuevas y demás, ¿vale? Con cuatro acumulaciones de luna nueva, Jing Liu entra en el estado de trascendencia. Es decir, le detrás cuatro cargas, ¿vale? Y sacrifica su vida y el del grupo para aumentar su ataque, ¿vale? Esto no sé yo muy bien cómo tomármelo, sino que se quita ella a sí misma vida, como puede llegar a ser, pues, Blade, ¿vale? Pero, como pone también la del grupo, no sé si también, pues, hará un daño a nuestros personajes, ¿vale? Al resto de nuestro grupo, es decir, a los otros tres personajes, para aumentarse ella al ataque. No lo sé, ¿vale? Un poquito egoísta me parecería eso, pero, oye, si al final la aumenta del ataque es increíblemente chetado, si tenemos un healer que nos mantenga vivos, pues entonces no está mal, ¿vale? Durante el estado de trascendencia, luna nueva se convierte en luz de luna y Jing Liu mejora su habilidad. Ahora, seguramente esto potencia la habilidad a unos porcentajes bastante elevados, ¿vale? Por lo que yo estoy viendo de lo que sería, pues, este talento consume, pues, su propia vida, la vida de sus amigos, una cosa bastante hardcore, ¿vale? Ella abandona el estado de trascendencia cuando, pues, las cargas llegan a cero, ¿vale? Después tenemos la técnica, que Jing Liu gana dos acumulaciones de luna nueva al comienzo de una batalla. Lo típico de que tú tiras la técnica y ya ganas cargas, como, por ejemplo, puede llegar a ser Blade, como puede llegar a ser muchísimos personajes, ¿vale? Entonces, de momento es un personaje raro, ¿vale? Por el talento. No sé cómo va a interaccionar el tema de quitarnos a nosotros vida, pero a todo el grupo. Entonces, es un poco complicado. Pero ya os comento que el personaje tiene pinta de pegar unas hostias bastante importantes, ¿vale? Ya sabemos, por experiencia con Blade, que todos esos personajes que se quitan vida para pegar más, para mantener, pues, un cierto nivel de cargas, que esas cargas dan un montonazo de daño y demás. Al fin y al cabo, son los mayores DPS del juego, ¿vale? Junto con Shele, que bueno, Shele es especial, porque no es un personaje que vaya por cargas, sino que simplemente con su habilidad, cuando acaba con alguien, se vuelve a resetear su habilidad, por eso está tan rota, ¿vale? Entonces, bueno, no es que se resete su habilidad, sino que gana otro turno y todo ese tipo de cosas, ¿vale? De momento, el personaje pinta rarete, pero ya os comento de que Jing Liu va a ser un personaje muy centrado en el DPS y va a tener un DPS bastante locura, ¿vale? Luego pasaríamos con el tema de Topaz, ¿vale? Que estas son las habilidades de Topaz, que como he dicho antes, es un personaje de fuego de cacería. Tenemos el ataque básico que causa daño de fuego a un solo objetivo enemigo, ¿vale? Esto es lo normal. Luego tenemos la habilidad que se llama dificultad para pagar, ¿vale? Así entre interrogaciones. Porque, bueno, Topaz es un personaje bastante centrado en el tema del money, ¿vale? Porque, bueno, tiene su compañero Numbi, ya sabéis que los cochinitos estos, ¿vale? Los cochinitos estos estelares están como muy centrados en esto, en los dólares, en las cositas así de dinero. Entonces, pues bueno, en las joyas y demás. Así que está interesante. Lanzaba un solo objetivo enemigo bajo marca de ataque, ¿vale? Y los objetivos enemigos bajo marca de ataque reciben más daño de los ataques posteriores. Supongo que no solo de Topaz, sino que del resto de nuestros personajes. Entonces, ojito cuidado con este debufo que le podemos poner a los enemigos. Sin embargo, solo un objetivo enemigo puede estar bajo la marca de ataque a la vez. Para que no puedas ponérselo al grupo de 4 o 5 enemigos y que les empieces a reventar. Supongo que será por eso, ¿vale? Cuando el objetivo enemigo actual con la marca de ataque es derrotado, Topaz lanza la marca de ataque a otro enemigo aleatorio en el campo. Entonces, no está mal, ¿vale? Tú le pones la marca a un enemigo, lo matas. Imagínate porque llevas a Topaz y a Sela en el mismo equipo. Porque sí, ¿vale? Acabamos con ese enemigo y esa marca va a salirse disparada a otro enemigo que tengamos por ahí. Entonces, está bien. Sin que ella tenga que resetear la habilidad. Esto se lanza automáticamente. Entonces, simplemente al poner una habilidad, ¿vale? Ya estamos marcando el objetivo. Si acabamos con ese, se pasa al otro, se pasa al otro, se pasa al otro. Y esto como si fuese un virus, ¿vale? Entonces, ojito cuidado. Topaz lanza el ataque a otro enemigo aleatorio. Además, Numbi inflige daño de fuego al objetivo enemigo. Y esto cuenta con un ataque de seguimiento, ¿vale? Ojito porque no sé cuánto porcentaje tendrá Numbi, ¿vale? Nuestro cochinito y demás. Pero es interesante, ¿vale? Ya sabemos que un ataque de seguimiento es como, por ejemplo, el que hace Kafka. Que, por ejemplo, cuando hacemos un ataque con un aliado que tengamos en el grupo, Kafka también hace un ataque de seguimiento, ¿vale? Solo puede hacer uno cada ronda. Pero, bueno, son cosas normales porque si no esto se spamearía. Y al final es una locura. Entonces, está bien, ¿vale? Los ataques de seguimiento son bastante buenos. Luego, la ultimate se llama Obtenga Ganancias, ¿vale? Numbi entra en un estado de aumento asombroso. Es decir, nuestro cochinito interestelar entra en aumento asombroso. Lo que hace que su velocidad, índice de críticos y multiplicador de daño aumenten. Luego, Numbi ataca dos veces antes de finalizar el estado. Aumento asombroso. Es decir, que Topaz, más o menos, lo que hace es marcar al objetivo. Y el que ataca, ¿vale? Vamos a decirlo así. El que ataca es Numbi, el cochinito estelar. Entonces, está guay porque es como una especie de Pokémon, ¿no? Dice, oye, Numbi, te elijo a ti. Sale disparado Numbi hacia el enemigo y lo revienta, ¿vale? Después teníamos el talamento, que es Mercado de Cerdos. Se llama así. Bueno, es un poquito lo que hay. Cuando comienza la batalla, invoca a Numbi, ¿vale? Perfecto. Yo creo que esto es evidente si él es el que ataca. Numbi comienza con una velocidad determinada. Y cuando ataca, inmediatamente realiza un ataque de seguimiento. Entonces, ojito. Infligiendo a daño de fuego un objetivo enemigo con la marca de ataque. Es decir, Numbi va a atacar al que Topaz haya puesto la marca, ¿vale? Si no hay objetivos enemigos con la marca de ataque en el campo, Topaz lo lanza a un enemigo aleatorio. Es decir, acabamos de empezar la fight, ¿vale? Imaginaros que nosotros hemos gastado todas nuestras habilidades y Topaz llega sin poder meter la habilidad. Pues lo que hace Numbi es no pasar el turno, sino que simplemente ataca a alguien aleatorio y ya está, ¿vale? Luego, subsidio explícito. La técnica. Cuando Topaz entra en batalla, le indica a Numbi que haga lo mismo. Numbi encontrará automáticamente tesoros básicos y guard totes dentro de un rango específico, no sé. Cuando se usa la técnica, en la siguiente batalla, Topaz recupera puntos de energía después del primer ataque de Numbi. Yo creo, ¿vale? Que esta técnica es para, supongo, que buscar alguna especie de tesoro, ¿vale? Con la técnica y demás. No sé cómo lo van a implementar. Pero lo que hace, ¿vale? Aparte de esto, es que entramos simplemente ya con lo que sería Numbi activado, ¿vale? Que esto es 100% en cualquier tipo de combate. Pero aparte de esto, ¿vale? Cuando Numbi ataca, nosotros recuperamos habilidad. O sea, un punto de habilidad. Ya sabéis que tenemos hasta un total de 5. Pues Numbi nos da habilidades. Entonces, está bastante bien. Es un poco rarete también este personaje, ¿vale? Aparte de Jing Liu, este personaje es un poco rarito. Por, bueno, pues cómo funcionan sus mecánicas y demás. Pero mola, ¿vale? Me está gustando bastante. Y para terminar tendríamos el personaje de 4 estrellas, que yo creo que, bueno, ese va a ser más factible que todo el mundo tengamos, ¿vale? Y vamos a ver un poquito lo que hace. El ataque básico, una casa llena de divisiones, causa ataque de Jing Liu como daño de fuego en un objetivo, ¿vale? Luego la habilidad se llama Un Buen Comienzo, causa, a saber, qué porcentaje de ataque de Jing Liu como daño de fuego a un solo enemigo. Y si el objetivo sufre una quemadura, lo que activará tanto la quemadura como el objetivo, como el daño de quema. El enemigo es adyacente igual a la escala de talento de Jing Liu. Es decir, que Jing Liu parece ser un personaje que va a estar poniendo quemaduras, ¿vale? Con el tema del fuego, ya sabéis, como por ejemplo Electrocucción pone los personajes de rayo, pues quemadura lo pone los personajes de fuego. Entonces, a lo mejor Gineifen en un equipo con Kafka y Shampoo va bastante OP, ¿vale? Por el tema de la aplicación de todos los dots a los enemigos de Kafka y todo ese tipo de cosas. Entonces, ojito, ¿vale? Ojito con Gineifen para ese tipo de equipos. Después tendríamos la habilidad... Bueno, vale, esto es un ataque básico mejorado, perdón. Luego tendríamos la habilidad que se llama Un Espectáculo para Ti que inflige porcentaje de ataque de Gineifen como daño de fuego a todos los enemigos en el campo, ¿vale? Esto es la habilidad. Supongo que habrá también un debufo que le pondremos. A lo mejor aplicamos quemadura en área o lo que sea. Pero bueno, aquí de momento no lo pone, ¿vale? Luego tendríamos el definitivo. En la antigüedad los caballeros criaban artistas, ¿vale? Cuando Gineifen lanza un ataque básico, una habilidad, un definitivo y una técnica y una. No sé si O, ¿vale? No sé si sí o si es O. Pero bueno, si ya haces todo esto, hará que el objetivo caiga en el estado Tragar Fuego durante dos turnos. Cuando un objetivo en el estado Tragar Fuego sufra daño de fuego, hay una probabilidad base de, a saber que el porcentaje, supongo que será un 60, un 50 o inclusive un 100, de que se le aplique una quemadura y limpie el estado Tragar Fuego. Los enemigos con quemadura recibirán daño de DOT, obviamente, igual al porcentaje de ataque, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya sabemos un poquito cómo funciona la quemadura. Es como el DOT de viento que mete Shampoo, es como la electrocución de Kafka, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego también, por ejemplo, la hemorragia, también que podemos llegar a poner con los personajes físicos. Y para terminar tenemos la técnica trucos de marabarismo. Ataca a los enemigos inmediatamente y causa porcentaje de ataque de Gineifen, como daño de fuego a los enemigos aleatorios, causando, pues, también otro más daño. ¿Vale? Entonces, la técnica simplemente es la típica técnica que entras pegando leches, ¿vale? Y pegas, pues, un leñazo según entras. Entonces, interesante. Personaje de 4 estrellas que, como digo, seguramente se lleven equipos con Kafka. Vale, esto ya lo digo casi al 100%. Luego tenemos a Topaz, que es bastante rarita por el tema de que ella no pega, sino que simplemente marca, sale el cochinito y pega. ¿Vale? Interesante, pero raro para un juego que, pues, de momento no tenía ningún tipo de personaje así. Así que, bueno, interesante. Y luego tendríamos a Jing Liu, que es como la más normal de todas, pero que también depende de marcas. O sea, de marcas, bueno, de lo que serían, pues, stacks de luna nueva, cosas de estas, ¿vale? Entonces, bueno, personajes que aquí estáis viendo que están todos centrados en el full DPS, ¿vale? No hay ni un support, no hay ni un healer, ni nada, ¿vale? Simplemente son personajes que en cada una de sus metodologías, mecánicas, están centradas en hacer el mayor daño posible, ¿vale? Salvo Topaz, que tiene algo así semejante a ser support en cuanto a marcamos a un objetivo, y no solo ella, sino que el resto de personajes le van a hacer más daño a ese objetivo. El resto de cositas es simplemente pegar, 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 ya cada uno con sus diferentes mecánicas, y poquita cosa más. Entonces, estas son las waifus, ¿vale? Que nos vamos a encontrar en la 1.4. Primero, dejadme en la descripción, ¿vale? Bueno, en la descripción, en los comentarios, qué os parecen, ¿vale? Cuál es la que más os llama la atención. A mí, siendo sinceros, es la que más me llama la atención en cuanto a maximizar el daño y demás. Yo creo que es Jing Liu, pero también me llama mucho la atención Topaz por el tema de que, como he dicho antes, marcar a un objetivo. Por ejemplo, marcamos a un boss y a ese boss lo vamos a reventar. Si le ponemos la marca, le hacemos más daño y demás, ¿vale? Luego, lo que sería Gina y Fenn me llama la atención, pero como yo no tengo a Kafka, la verdad no creo que le pueda llegar a sacar el máximo partido. Pero, como digo, dejadme en los comentarios qué pensáis de cada una de ellas, cuál es la que más os gusta, cuál es por la que estáis pensando tirar, si vais a hacer el skip, lo que sea, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, dejadme una buena suscripción y un buen like, que en serio me ayuda muchísimo, exactamente gratis. Y que paséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana, seguro lo estéis viendo. Muchas gracias por el apoyo. Como siempre. Chao, chao.